Hoy os comparto el día del príncipe Miguel, que lo celebra, San Miguel, el pueblo de Ecuador y hemos estado viendo como vienen de otros pueblos, pues ya os he pasado tres veces videos así y aquí os saludamos y vamos a sacar un poquito de la procesión, ahora salen de la misa y vamos a ver qué bonito es esto, bueno por de pronto viene de los cohetes y yo como he hecho aquí algún cohete me escondo Mira, mira, cohetes que parecen bombas, madre mía A ver dónde lo echan Yo no quiero perder de vista del cohete Ah, os saco a vosotras Mira, mira el del cohete, mira Ay que se está metiendo la mano en el bolso palmeche Bueno, vamos a empezar a sacar La bandera de Ecuador Club Deportivo Aquí mira, pequeños, mayores Mi chica está guapa Y los chicos también Y aquí está el primer cohete Y aquí está el primer cohete El cohete Qué bonito Además hay matrimonios de Peraiza con Ecuador Y aquí está el primer cohete Bien, vamos a empezar a sacar ¡Viva! 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 Bueno, ya veis qué bonito. De otros años aquí, esto ha mejorado muchísimo. Y bueno, ya veis, ¿eh? ¡Viva! 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 Bueno, la tendrán con vida de mandar. Y yo ya os despido. Desde el espejo. Estas guapísimas de hermanas que tengo aquí. Y un beso grande, como siempre. ¡Viva!